El Intendente Departamental de Tacuarembó, Dr. Eberda Rosa, recibió en su despacho al Director Nacional de Loterías y Quiñelas, Luis Gama, en el marco de lo que es el sorteo que se realizará aquí en nuestra ciudad por los 200 años de la Lotería Nacional. El pozo es muy importante para hoy. A la hora 19 y 30 se abren las puertas del Club Tacuarembó. A la hora 20 está prevista la actuación de la Orquesta Tacuarembó. A la hora 20.45 está previsto también el intercambio de obsequios por parte de las autoridades. A la hora 21 estará comenzando el sorteo que será transmitido en directo a nivel nacional y posteriormente está anunciada la presencia artística de los humoristas Sociedad Anónima que vuelven a Tacuarembó para ofrecer un show distinto en esta jornada tan especial donde la Lotería Nacional celebra sus 200 años y lo hace aquí en Tacuarembó con el apoyo de la Intendencia Departamental. Destacamos que es con libre acceso, todos los ciudadanos interesados pueden acercarse y participar. Hay una capacidad de unas 400 sillas para que todos puedan estar cómodamente disfrutando del espectáculo que reiteramos. Como se realiza con entrada libre, esta noche en Clout Tacuarembó a la hora 19.30 se abren las puertas de la institución para este sorteo de la Lotería Nacional aquí en nuestra ciudad. Y después la verdad que hemos tenido de la Intendencia un apoyo muy bueno, muy buena disposición, las bancas de todos los departamentos han apoyado también, o sea que se generó algo que también hacía la transparencia del juego, de aquello que estaba muy centralizado, focalizado allá en la ciudad vieja. Bueno, lo trajimos, están los bolicheros armados, vienen los escribanos, están todos los que hacemos allá, un poco para transparentar los dos espectáculos y Sociedad Anónima, aparte también son del interior y hacen reír mucho. Son de San José. Son de San José.